Si tienes problemas de corte con el multifilamento, cerca del señuelo, con algunas capturas, si no sabes cuándo usar snap, cuándo usar destorcedor, o si no sabes simplemente por qué algunos señuelos traen argollas abiertas y otros no, te invito a que me acompañes a revisar todos los detalles en el siguiente video. Como ya sabemos, hace varios años el multifilamento llegó a tomar su lugar en la pesca, sobre todo por tener ventajas como un diámetro mucho menor para la misma resistencia en nylon, y sobre todo por su baja elasticidad, más o menos como el 4% en comparación al nylon que tiene casi un 40%. Estas diferencias hicieron que los pescadores tomaran preferencia principalmente por el multifilamento sobre el monofilamento, básicamente como línea madre. Sin embargo, en el multifilamento no todo podía ser solamente ventajas. En contraparte, a pesar de que podemos considerar la baja elasticidad del multifilamento como una ventaja, también es una desventaja, ya que tiene más posibilidades de cortarse ante peaks de tensión, debido a que tiene baja elasticidad, y tiene menos resistencia a la abrasión, en comparación al monofilamento tradicional. Así que para explotar todas las ventajas que nos ofrece el multifilamento, las vamos a complementar con las ventajas que nos ofrece el monofilamento, específicamente el fluorocarbono, para crear un sistema de líneas. Con esta sinergia que vamos a generar combinando estas dos líneas, vamos a solucionar el problema de la baja capacidad de absorber impactos o peaks de tensión del multifilamento, y además la baja resistencia que tiene la abrasión del multifilamento, con todos los beneficios que tiene el fluorocarbono. Bueno, este sistema de líneas que vamos a generar, es lo que se conoce normalmente como chicote, líder, bajo de línea, etc. A la línea madre, que principalmente es multifilamento, les vamos a agregar un trozo de entre 70 a 100 centímetros de fluorocarbono principalmente a la línea madre. Para poder hacer la unión entre estas dos líneas, vamos a ocupar nudos de fricción, como por ejemplo el nudo Peixet, el nudo FG, que es uno de los más recomendables, el nudo PR, o también pueden utilizar un nudo que les voy a dejar aquí en la etiqueta, que es uno que utilizo yo, que es bastante simple, pero también cumple muy bien con generar una buena unión entre ambas líneas. Bueno, aquí les dejo el ejemplo de la unión entre la línea madre y el trozo de monofilamento, que en este caso es fluorocarbono, a través del nudo Alberto modificado, que se los voy a dejar nuevamente aquí en la etiqueta. Aquí es donde surge una de las primeras dudas, ¿utilizar fluorocarbono o nylon tradicional? A pesar de que ambos son monofilamentos y tienen comportamientos muy similares, hay algunas diferencias que son importantes a la hora de considerar cuál elegir. Algunas características en común son, por ejemplo, que tanto el fluorocarbono como el nylon resisten muy bien la abrasión, a pesar de que hay mucha evidencia de que el nylon resiste un poco más la abrasión que el fluorocarbono. Ambos son virtualmente invisibles bajo el agua, pero mucho más en este caso el fluorocarbono. Y otra cosa que comparten en común es que ambos tienen cierto porcentaje de elasticidad que permite absorber impactos, lo que no hace obviamente el multifilamento. Considerando estas características que ambos comparten, uno podría decir, mejor prefiero usar monofilamento porque es más barato y además resiste más la abrasión que el fluorocarbono. Y a pesar de que eso efectivamente es así, la gran diferencia está en que el porcentaje de elasticidad es mucho mayor en el nylon normal, no así en el fluorocarbono. Y sobre todo en los últimos fluorocarbonos. Entonces, ¿cuál es la ventaja de eso? Que al final el fluorocarbono nos permite, al tener baja elasticidad, por lo menos mucho más baja que la del monofilamento, lograr o mantener esa característica que nos da el multifilamento, que es efectivamente la baja elasticidad. En otras palabras, si utilizamos un nylon como líder o bajo de línea, el nylon nos va a dar buena resistencia a la abrasión, pero nos va a dar también más elasticidad y eso obviamente nos va a quitar un poco de sensibilidad, ya que toda la sensibilidad que nos da el multifilamento se pierde en el nylon a ser un poco más elástico. Y otra desventaja también de usar nylon es que no es tan invisible como el fluorocarbono y en algunos casos puede generar destellos o brillos en el agua. Y eso obviamente, según la experiencia de muchos pescadores, puede generar confusiones en algunos peces, sobre todo en condiciones de aguas claras. Así que sin duda, para mí, la mejor opción hoy para bajo de línea es fluorocarbono. Continuando con nuestro sistema de líneas, ahora debemos hacernos cargo del otro extremo del fluorocarbono, que es el que se conecta al señuelo. En esta parte, dependiendo del tipo señuelo que vayamos a utilizar, es el tipo de conexión que debemos hacer y el accesorio que debemos utilizar. Aquí yo les tengo tres ejemplos de tres accesorios o tres tipos de conexiones que se utilizan, dependiendo del tipo de señuelo. La conexión más común es la del fluorocarbono con un nudo a un snap y el snap directo a la zona de conexión del señuelo. Esta es la configuración más común. El snap es un accesorio que se utiliza principalmente en señuelos que solamente tienen movimientos laterales o coleteo o wobbling, si quieren llamarlo. Son señuelos que no giran sobre su eje. Son señuelos que solamente mantienen una línea, un sentido, y que principalmente, como les dije, generan movimientos laterales o de cola. Para este tipo de señuelos, solamente nada más que utilizar simplemente un snap conectado a través de un nudo que sea adecuado para el fluorocarbono. Para aprender a hacer este nudo al snap, les voy a dejar una etiqueta también aquí arriba para que vean el nudo que yo utilizo. Otro accesorio también muy conocido para hacer las conexiones a los señuelos es el típico estorcedor, que también está en formatos de snap más un rotor, ya que es básicamente lo mismo. Este tipo de accesorio lo vamos a utilizar cuando usemos señuelos que giran sobre su eje, como los jigs o las chispas, que pueden hacer este tipo de movimientos en el agua. Por lo tanto, necesitamos tener un accesorio, en este caso, que tenga un sistema que destuerza la línea. Y el último tipo de conexión es la argolla sólida. Para aquellos que se han preguntado alguna vez por qué algunos señuelos traen argollas abiertas, es precisamente para hacer este tipo de montajes. Poco utilizado aquí en Chile. Se da principalmente en las pescas embarcadas, para hacer las conexiones a los jigs o a los poppers. Pero es una alternativa bastante eficiente y mucho más segura que utilizar un snap, en algunos casos, sobre todo cuando nos vamos a enfrentar a peces mucho más grandes. Bueno amigos, ese ha sido el video de hoy. Espero que haya quedado claro y que les sirva esta información a aquellos que están recién comenzando y han tenido dudas respecto a cómo conectan los señuelos, qué tipo de accesorios les conviene más de acuerdo al tipo de señuelos que utilizan y cómo se hace todo este sistema de líneas. Si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse y sobre todo compartir esta información con aquellos colegas que llevan poquito tiempo o están recién empezando. Les mando un gran abrazo, gracias por todo el apoyo que me han dado últimamente y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete!